El buchón de agua es una de las especies invasoras más agresivas del mundo y que afecta considerablemente muchos ecosistemas lagunares en nuestro departamento. Uno de ellos, los afectados, es la Laguna de Sonso y la CBC está desarrollando un proyecto piloto para su limpieza. Conozcamos los Encuentros Verdes a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La Laguna de Sonso es uno de los humedales más importantes del Valle del Cauca. Es reconocido por ser un lugar perfecto para hacer avistamiento de aves y para lograr su conservación, la CBC lleva a cabo continuos mantenimientos que permitan que su espejo lagunar esté limpio y que la calidad de sus aguas sea óptima. En la Laguna de Sonso tenemos en este momento un proyecto piloto con una máquina anfibia de una empresa sueca que se llama la Truxor. Lo que está haciendo es la limpieza como proyecto piloto de 30 hectáreas de espejo de agua en la Laguna de Sonso para ver cuál es el comportamiento, el rendimiento, las bondades o las dificultades que se puedan encontrar con un sistema que nunca se ha utilizado en el departamento del Valle del Cauca para limpieza de ninguno de sus humedales, para mirar cómo es el desempeño de una máquina de estas bajo las condiciones que tiene la laguna. El buchón es una planta acuífera que se encuentra entre las 100 especies más invasoras del mundo. Es de rápido crecimiento y disminuye los nutrientes del agua. Por esta razón es necesario erradicarlo no solo de la Laguna de Sonso, sino de todos los humedales del departamento. En el departamento se ha utilizado para la limpieza de los humedales, la limpieza mecánica, la limpieza manual y esta es una opción que llegó al país el año pasado y que la corporación quiere tener la oportunidad de verificar en el terreno cómo se comporta. La erradicación manual del buchón era la forma que se aplicaba con más frecuencia en el Valle del Cauca. Sin embargo, la existencia de una máquina que permita su erradicación más fácil y rápidamente es la apuesta que hoy está haciendo la autoridad ambiental. En el momento la máquina ha logrado despejar un poco más de 3 hectáreas de espejo de agua, pero corresponde a un movimiento de buchón de aproximadamente 30.000 metros cúbicos de buchón a la fecha. Lo que estamos haciendo es la ruptura del buchón, lo que estamos es rompiéndolo con unos ganchos y estamos trabajando con el flujo hidráulico para llevar hasta un centro de disposición que está en estos momentos a un kilómetro 400 metros. Además de la máquina, existe un grupo de personas trabajando y un centro de acopio donde se almacena el buchón que después será dispuesto debidamente. En estos momentos tenemos en el canal, hay ocho personas que lo que hacen es guiar el material hasta el centro de acopio y la máquina, por la potencia que tiene, lo que hace es impulsarlo hasta allá, hasta el centro de acopio. Como podemos ver, la máquina va desprendiendo y el flujo hidráulico va llevando las matas hacia el centro de disposición. El espejo lagunar de sumoidad es superior a las 700 hectáreas y con ese proyecto se pretenden despejar solo 30 hectáreas que permitirán hacer un balance sobre su efectividad. Estamos sacando aproximadamente una hectárea de material al día. Es mucho material porque él después de que se desprende de donde está el buchón enraizado, aumenta de dos a tres veces su tamaño. Esperamos que la comunidad, el público en general, mire las bondades que pueda tener este proceso de limpieza dentro del manejo integral que tiene la Laguna de Sonso y para potencialmente los humedales del Valle del Cauca. Porque vamos a poder tener espejos de agua limpios, en los cuales va a haber un proceso de la diversidad biológica mucho mejor. Si desea más información sobre el mantenimiento que se está realizando en la Laguna de Sonso, comuníquese al teléfono 3310100 de la CBC en Cali. La CBC tiene el gusto de invitar a la comunidad en general a participar de la celebración del Día de los Humedales, que se realizará en Cali el 6 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Habrá actividades de carácter lúdico y pedagógico. Para mayor información comuníquese al teléfono 3310100, extensiones 1427 y 1428. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.